Me levanto temprano, me encanta hacerlo. Bajo a tomar un café, voy a un bar que tiene terraza, me siento en una mesa. Me gusta mucho estar en las terrazas de los bares. Los más madrugadores caminan de acá para allá. Comienza su día entrando en el laberinto de la cotidianidad sin tener que pensar. El molde está fabricado y les da su forma y su fondo, absorbiendo su libertad. Molde hecho durante siglos a golpe de deseos, confrontaciones y encuentros, gozo y sufrimiento, poder y esclavitud, impulsos e inteligencia. Veo también desde mi atalaya de la terraza del bar unos bichos que o bien están inmóviles o bien se mueven por los caminos del laberinto. Son muy queridos y apreciados. Le llevan de acá para allá. No se sabe muy bien a dónde. Ocupan inmensos espacios donde podrían haber jardines, avenidas para pasear y llenar los pulmones de aire limpio y perfumado. Algunos con una mente enloquecida los quieren y cuidan más que a ellos mismos. Símbolos de poder, esclavitud, placer, estupidez. Caminan, contaminan el mundo envenenando el aire que sus habitantes respiran. Oh, benditos bichos, ¿qué haríamos sin vosotros? Avanza el día y las gentes siguen moviéndose en el laberinto. La mayoría parecen autómatas programados. Es el gran mercado. Lo crearon aquellos que tenían mucho que vender y mucho que ganar. Traían las mercancías en grandes barcos de lejanas tierras donde esclavizaban a sus gentes para que trabajaran para ellos. Engreídos de poder y sangre, bestias enloquecidas por instintos devoradores de la dignidad humana. Veo a lo lejos un grupo numeroso de hombres y mujeres que rompen los contundentes bordes del laberinto. Voy corriendo hacia ellos. Me uno al grupo. Derribamos las barreras de árboles y muros. Salimos a campo abierto. Es un espacio inmenso. Nos abrazamos con gran júbilo y alegría. En aquellas nuevas tierras realizaremos nuestros sueños hechos de pan y dignidad. Que nadie se engañe con fantasías grandiosas. Será duro. Habrá primero que labrar la tierra de nuestros corazones enfermos de locura. Construiremos más tarde una gran ciudad. A la entrada un enorme rótulo dirá. Ha llegado usted a la ciudad de la dignidad.